Música Cerca del mediodía de este miércoles en Reynosa, se presentaron nuevos hechos violentos dejando temor entre la ciudadanía. Estas situaciones de riesgo se desarrollaron en las colonias Salmayer, el Mezquite y la colonia Loma Blanca, donde autoridades en el lugar comentaron que se logró el aseguramiento sin especificar el número de unidades motrices, así como la detención y abatimiento de presuntos delincuentes armados. Asimismo, en planteles escolares de las colonias afectadas por los hechos de violencia, se realizaron protocolos de seguridad para evitar daños colaterales. Sin embargo, fue en la colonia Loma Blanca donde padres de familia corrían de la mano de sus hijos, con rumbo a sus domicilios para resguardarlos de los enfrentamientos. Será el gobierno del estado que a través de un comunicado oficial dé a conocer el resultado de estos hechos violentos. Telediario